Llegó el día de la vergüenza gente, sí, hoy le vamos a hacer vídeo a el milagro de Mr. Satan, no, el milagro de Super Mr. Satan Ki más 4, ataque y defensa más 10 para los aliados de clase super durante 3 turnos con enemigo de categoría Dimensión Divina Vamos al lío, vamos al lío Tengo miedo, vamos al lío Si os gustan estos videitos chavales ya sabéis, no os olvidéis de dejar una buena bonita liquidación, una buena bonita suscripción Y ahora sí, vamos al lío, again ¿Dónde está Mr. Satan? Primero las intros normales, luego Mr. Satan, ¿no? Ojo Es absurda esta movida, la verdad O sea, no está mal Obviamente queríamos un Satan Super Saiyan, las cosas como son Pero no está para nada mal, eh No está para nada, para nada mal El tema de, pues eso no, literalmente, joder, pero es que Ki más 4, eh Ataque y defensa más 10 Eso sí que es el pochito, ¿no? y tal Pero Ki más 4 es mucho Ki, eh O sea, literalmente podemos llevar personajes que literalmente ni siquiera linkeen Y al menos los primeros turnos, que es donde a lo mejor, lo que sé, hay mucho personaje que es Ki más 1 Ataque y defensa más no sé cuánto, por cada ataque que haga Pues esos ataques ya no los tienes que hacer Porque ya tienes Ki más 4, está bien 8,9 milloncitos Se nos da la subidita de links, eh Dale 1, 2, esquivadinha 3, no hay esquivadinha, ahora sí, vale Se nota la subidita de links ¿Para qué categoría es? Para todas Es solamente si te enfrentas contra un personaje de los dioses Es solamente para esa categoría, en plan, para esa categoría Es solamente para eso Solo si te enfrentas contra dioses Está increíble, la verdad Es que leo Gohan Ultimate LR y me da Y me da un ictus Pero sí Es perfecto para el Gohan Ultimate LR Son solo 3 turnos por eso Pero son 3 turnos bastante aprovechables Para el Gohan del futuro este también va bastante, bastante bien esto, eh Vamos a sacarle toda la pasiva Y para el Piccolo también va bastante, bastante bien Al final todos estos personajes que funcionan con el Ki y demás Necesitamos bastante, tío Muchísimas gracias, Farid, por la suscripción, jefe Muchas, muchas gracias A ver qué pasa Showkits de una peliculilla Normalmente no hacemos, eh Showkits de peliculilla Pero Esta amistad de Satan, gente No hay que perder la oportunidad Ki más 4, eh Se va a echar en falta, eh Se va a echar en falta Ki más 4 Se va a echar muy, muy, muy en falta Vale Vale, a ver el multihip ¿Cuánto nos quitan al Gohan del futuro? 84.000 De normal Claro, es que solamente ataque y defensa más 10 Pero en normal nos quitan más de 100.000 a Gohan del futuro Con el multihit antes de nosotros atacar O sea que está bastante bien, eh Un, un, un Por acá Boom Voy Un poquito más de daño, ¿no? Hay que probar al Trunks LR No Me niego No, 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 no Trunks LR 7,7 milloncitos No me parece mal daño, eh Por parte del picolón Solo recibe un golpe Ay Uno Hostia, el Super aquí Vale, vale, vale Ok, ok, ok Y este sería el último turno El último turno donde la peliculilla hace efecto Ya todo lo demás va a ser de gratis Para, para hacer damajes Eh, 400.000 de defensa por parte del Bellito Blue 157 más No está mal, no está mal No está nada mal Metemos esto por aquí Y tal Ok A ver qué pasa por aquí A ver qué podemos cocinar Bien Este cero daño Es el primer turno Picolín sigue siendo God Picolín está en Está y estará siempre en un buen estado En eventos largos el picolón no está tan bien, la verdad Pero Como ahora en la japonesa tiene al Gohan Y no hace falta que esté en primer slot Vas completamente God Se supone que es este equipo Pues un poquito mezcla Mezcla de todo, ¿no? Para pasarnos el Eventini Ah, este me lo como Ya verás Uh Yes 12.000.000, ¿eh? Uf 55% no dupes, ¿eh? ¿Cómo se nota subirle los links, hermano? Flipas Flipas, Antonio Vale Vale Joder, ¿no? Sí, voy a ir con esto Y no me voy a curar Para así tenerla stand-by con el Goku Flipas con el Goku, ¿eh? Gente, de verdad, ¿eh? 55% Seguimos con el personaje O sea, no hemos vuelto a tirar ninguna multi extra, ¿eh? No hemos hecho nunca ninguna más Ay, qué lástima Voy a recibir golpes Pensaba que iba a hacer un poquito de daño Vale Me la como esta, ¿no? No, gracias Gracias Esto es por la peliculilla de Mr. Satan, gente Obviamente Saben los personajes que tienen que hacer el 100% del 100% Ahí está Perfecto Hostias A ver, pues a ver Este es el Super Saiyan 3 más bonito, gente O gusta más el de Illya Nemba No hay super ataque Bro, ¿qué cojones? A mí el de Illya Nemba me gusta más, tío Quizá porque a lo mejor tiene más daño de batalla, ¿no? Y tal, pero ¿Qué hago aquí? Es que Si no esquiva ningún ataque, estoy muerto Y estos ya no tienen guardia O sea, que no me puedo fiar de ellos Mira, tenemos menos defensa que antes ¿Pero me puedo fiar del Vegito antes del super ataque? Creo que no, tampoco, ¿no? Tengo que mirar qué hace Reduce el Damage un 30% antes de atacar Reduce el Damage recibido un 20% Y alto chance de este... O sea, reduce el Damage un 50% Uf Me fío No debería, ¿verdad? No debería, ¿verdad? Me van a matar Ah, qué liadón, bro Esto era el showcase de satarse un Super Saiyan, tío Y me van a matar Ah, vale, vale, vale Uf, me cagué, me cagué, me cagué, me cagué Me cagué, me cagué, me cagué Ahí está, gracias, Bellito Blue Vale, pues a ver si podemos reventarle con... Con el Cocoon, ¿no? No, gracias a Super Satán, hombre En verdad He de decir Que Super Satán le queda muy bien Pero en el juego le llaman Super Mister Satán Bajo mi punto de vista Es algo bastante pocho eso, ¿eh? Está observando a su oponente Sí, sí, observa Este turno, ¿a quién tenemos? Alguien vulnerable Oh my god, no puedo Muchas gracias, Wiz Manin No te rayes, jefe Muchas gracias Mucho, muchas gracias, Papu Mucho, muchas gracias No sé qué hacer aquí, man Me va a trolear el Bellito Blue este, man El Goku Vegetta Muchas gracias, Wiz Me van a matar por culpa del Bellito Blue del Goku Vegetta, bro Grande ahí, tostaditas Puedo entender el por qué no te acaba de gustar del todo el Mister Satán, bro Pero tienes que entender que es el Goat Tienes que entender que es el Goat Y aunque parezca que no esté en el equipo Créeme que está No puedo hacer otra cosa aquí, ¿eh? Creo que me van a matar Bueno, estos tienen que esquivar Ya está, nada más Y no lo hacen Superataque aquí, por favor Pero es que no sé si el Zamasu aguanta El Zamasu un básico me quitará medio millón Un básico le quitará al Zamasu medio millón No tiene ya la intro ni nada, creo Esto es cero damage Pero los básicos ahora al Zamasu especialmente El dominio del Gohan jode al Zamasu ya Pero fuera de eso Uy, cero daño Nunca confío en él Y no hay superataque, bro Acabamos de tirar la stand-by Para que no haya un superataque, bro ¿Qué es esto? ¿Qué es este nivel de mala suerte? En plan, lo habríamos matado ya Si no hubiese transformado al Goku Lo hubiésemos matado ya ¿Cómo quitar la censura del chat? No hay ningún tipo de censura en el chat, man Uno Dos Voy a morir porque el Goku... Bah, increíble No, pero eso es tu... Eso es tu cuenta, bro Tendrás que chequear los ajustes de tu cuenta Uno Me la van a liar, bro Goku se va a quedar Hay que meterle ahí No, no hay, man Eso es todo de vuestra cuenta Aquí puedes escribir lo que queráis Salvo poner el Pac-Man El Dokkan le sabe demasiado Cuando no hacer el superataque Pero bueno Gracias a Mr. Satan Y el poder del guión Nos acabamos de pasar el Zamasu No ítem Primer intento Facilito, gente ¿Satan Super Saiyan? Sí ¿Satan Super Saiyan? No En los comentarios ¡Uh!